Gracias Jaime, la penitencia de la que habla el maestro Germán Moreno la tiene que pagar usted. ¿Cómo así? Porque, sí señor, pues como cuando jugamos a Lero Lero Cantier, entonces juguemos Jaime los dos un ratico, Lero Lero Candelero, cien paticas y un cordero, cien horas de penitencia, para el que no cuente la historia que viene y el que la tiene que contar es usted. ¿Cómo así maestro? Lo corchete, como dicen los músicos, porque es que hace como tres, cuatro semanas que entre las varias historias que han solicitado está una que se titula la de la canción, perdón, que dejaron la de la canción titulada a Lucecita. Y resulta que esa canción es suya, y resulta que usted que la hizo, pues bueno, entonces, como dicen en nuestra tierra, ya que estuvieron el chino, póngale nombre, ¿no? Entonces, cuente usted, por favor, Jaime, la historia de a Lucecita, resulta que, resulta que sí, que hay un dicho, Jaime, antecitos de la historia, a todas luces, a todas luces, cuente la historia de a Lucecita, dedicada a todas las luces de este país que nos acompañan hoy, a todas las hermosas luces de este panal país que nos acompaña hoy. Jaime, su historia, por favor. Bueno, maestro, pues muchas gracias por invitarme, y con mucho gusto. Estoy buscando, mientras usted hablaba, y sí, hay otras personas que la estaban esperando. Gracias, señor Jorge Quintero, también, por pedirme desde hace muchos meses a Lucecita y a otros amigos, y aquí está la historia con mucho gusto. Bueno, voy a empezar por contarles que ese álbum fue publicado en 1997, donde está la canción. En el estudio de grabación, los músicos fuimos en el requinto Uriel Castellanos. En el tiple, fue compartido por José Garzón y Leonel Corredor. El bajo eléctrico lo hizo Abel Cordero. Y en la voz y la guacharaca, este servidor de ustedes, con mucho gusto, Jaime Castro Guerrero. La historia de la canción es la siguiente. Yo conocí a Lucecita cuando ella, en noviada, comenzó a formar parte de nuestro público, pocos meses después de que definimos la conformación del grupo Carranguero Los Filipichines, en 1988, en Bogotá. Filipichines salimos al ruedo sin tener ni una sola canción propia grabada. Pues cantábamos las de los Carrangueros de Ráquira, Velosa y los hermanos Torres, y una que otra de Son de Allá. Y como ninguno de ellos hacía conciertos de barrio, pues era una novedad ver un cuarteto de jóvenes de aproximadamente 20 años. Yo era el más viejo y tenía 22 años. Por las localidades de la ciudad de Bogotá, todos los fines de semana, vestidos como campesinos con ruanas, sombreros. Yo usaba hasta bordón o perrero o surriago, que le llaman también. Encaramados en un camión sin carpa ni carrocería, era tipo planchón, boleando carranga al piso, echando coplas con motivo de la inauguración de pequeños negocios de barrio. Restaurantes, famas, carnicerías y especialmente muchas panaderías inauguramos. Recuerdo tanto un saludo muy especial para todos los sofileños de Santa Sofía y boyacenses que tienen panaderías en Bogotá, que hay muchos recuerdos de aquel entonces. Se alternaba con cuentachistes, show del Cantinflas de Colombia, el comercio se disparaba, la gente echaba pola, otros llevaban la bota con el bebedizo personalizado. Y no faltaba el antojado del público que sacaba pareja y se prendían a bailar. La familia Cubillos, todos, desde el hijo mayorcito que era Carlitos, el novio de Lucecita, hasta la menor que era Patico, la quinceañerita, uno a uno fueron motivando o llenándome de inspiración para crear canciones que formarían parte de nuestros dos primeros álbumes titulados Sabor Carranguero, volumen 1 y 2. En aquellas parrandas que hicimos por muchos años fuimos testigos y motivadores además de muchos reencuentros, flechazos amorosos, coqueteos, desliz o resbalamientos, también se podría decir. De vez en cuando a alguien le llegaban de sorpresa a la parranda, a la fiesta y en las costillas le quebraban el palo y la escoba. Recuerdo que una vez sacaron a alguien de un baile, apunte tablazos. Bueno, muchas cosas se vieron desde ese camión mientras cantábamos Carranguero, maestro y queridos oyentes. Como en esas yo andaba buscando argumentos para escribir canciones, cual confidente peregrino de Carlos Malo, viendo enamorados a Lucecita y al mayor de los cubillos, me bastó con una mirada que ella le hizo a su novio, Carlos Cubillos, para componerle o para ponerme mejor en primera persona, como se dice, describirla tal cual como era ella. Lucecita es una chica sencillita y muy sensual, de mirada suavecita y cinturita angelical. Tiene un algo que hace verla diferente a las demás y así sucesivamente componer toda la canción, que ya tiene entre otras cosas dos versiones. En la segunda oportunidad toca el requinto del maestro Delio Torres Arisa y comienza diciendo, ¡Ay, Lucecita, tú eres la canción del recuerdo! ¡Ay, Lucecita, ya eres! La canción del recuerdo A Lucecita sí la quiero, a Lucecita sí la adoro A Lucecita sí la quiero, a Lucecita sí la adoro Lucecita es una chica sencillita y muy sensual, de mirada suavecita y cinturita angelical Tiene un algo que hace verla diferente a las demás Rumberita y si le gusta que yo la saque a pasear Y por eso es que yo la quiero Y por eso es que ella es pa' mí Y por eso es que ella es pa' mí Desde la primer mirada cuando yo te conocí Notarás que mis ojitos se me van detrás de ti Me dijiste tengo novio pero si me quieres tú Voy corriendo a abrir la puerta pa' que se baje del bus Y por eso es que ella es pa' mí Lucecita sí la adoro Mis abrazos y mis besos, mis caricias y mi pasión Guardaré pa' Lucecita para conquistar su amor Levará a esa chica guapa como dice el profesor Mil recuerdos pa' que sepa cómo es que la quiero yo Ay Lucecita me despido Ay Lucecita ya me voy Pero si te veo llorando tu tristeza es mi dolor Para que nunca me olvide y me lleve en tu corazón El primer recuerdo grato que te dejo es mi canción Si en la radio está sonando que te lleve de ilusión Bueno maestro Velosa, a Lucecita Muchas gracias por hacerme recordar esta experiencia Que duró muchos años antes de comenzar a cantar mis propias canciones Y como le cuento o le contaba en la historia Yo solamente cantaba sus canciones Y una que otra del son de allá Pero le doy públicamente gracias maestro Porque esa experiencia fue maravillosa para mí En aquel entonces recuerdo que tuvimos como fuente de ingreso La Carranca Y había mucha pero mucha gente que en los barrios de Bogotá Alrededor de estos espectáculos funcionaba Y bueno maestro pues de esta clase de penitencias Finalmente me gustó Ojalá todas fueran así Maestro Velosa gracias por pedirme la historia de Lucecita Contemos gracias Jaime Gracias gracias Y a los oyentes que la solicitaron Porque es que simplemente yo recordé Pues a mí yo quería escuchar la historia de la canción Pero recordé que otros oyentes también tenían ese interés Ilustremos a los oyentes de por qué el maestro Germán Nos puso una penitencia Es que anoche lo llamamos para que por favor nos confirmara Si una canción había sido o no ha sido grabada Con la orquesta sincónica nacional Y como él tiene la cabeza pero estética todavía Entonces le echamos el cañazo De que teníamos una penitencia Que Jaime había dicho que sí se había incluido Y que ella había dicho que no se había incluido Y entonces vea usted que él salió hoy con una décima Una estrofa de diez líneas Eso es lo que es una décima que en otro momento la compartiré Porque yo también la quiero disfrutar leyéndola Y hasta de pronto cantándola Esa estrofa de décimas del maestro Germán Lo cual nos alegra que estemos haciendo décimas también en el interior Porque no son muchas las que se dan Venga maestro Perdone que lo interrumpa Y hablando de décimas Otra vez se le dice que no hay cosa Y con el hijo de madre un ruente Usted o le sé lo que dice Es que es que un oyente Me tiene admirado la gente Y cómo le está haciendo caso al maestro Velosa Y de manera tan rápida Mire la décima que me están escribiendo acá El señor parece que se llama Daniel Eduardo Y dice lo siguiente Don Jorge Velosa Ruiz Como es costumbre y vaina Nos saludó con dulzaina Contento, alegre y feliz Como lo es por su nariz No, como lo es por su matiz Bueno, también debe ser por su nariz Y lo han sido sus procesos De artista que son bien gruesos Hoy ha venido a narrar Una historia singular Que nos habla de los besos Vea pues el peregrino Ahí lo respondió de inmediato maestro Con décima Sino que yo no me di maña a leerla Pero está muy linda Felicitaciones, Eduardo ¿Cómo es la pañita, Eduardo? ¿Verdad? ¿De quién es esa huilla? Quisiera yo tener esa huilla Ahí está como de estilo decimero De los paisanos colombianos de Córdoba Los pesinos del norte de Córdoba Y de los llanos Que es improvisandito de una Le salen como uno estar con tan bravas Sí, don Daniel Eduardo Vega Por eso fue que le atravesé el macho Porque sentí que valía la pena Y me salió en verso, maestro Vega es un municipio de Cundinamarca La Vega queda cerquita a Bogotá Para que no se nos olvide el apellido ¿Y el de dónde es el señor Vega? El oyente Vega No, usted me corchó Pero él nos contestará enseguida De dónde es Porque el maestro Velosa Lo está preguntando Pero eso no es todo Dice, las coplas Esta ya viene de parte de Miriam Paz ¿No? Las coplas besónicas Se escuchan con claridad El besito que medites Quince días me duró Como fue Con tanto gusto De alimento me sirvió Otra copla besónica Miriam Cachimalos ¿Qué le parece, maestro? Debe ser que la Cachimala Está por ahí recordando Sus momentos Sus copleros y boniticos Con su grupo Y así sigamos Recordemos ya a los oyentes A veces uno cree que todos saben Quienes son los Cachimalos No, Cachimala es un grupo Al que conozco Y un movimiento cultural Al que conozco Desde hace muchos años Muchos, muchos años Por los lados de Antioquia Por fortuna Todavía existen Otro día le preguntaremos A ella la historia Me gustaría Como estamos contando historias Aime Le propongo Que un día de estos Puede ser dos semanas Hablamos con ella Con la Cachimala Y que nos cuente ¿Qué es eso de la historia De ese movimiento cultural Cachimalos? ¿Qué es eso de Cachimalo? Y demás Bonito fuera Así que queda invitada Para una próxima Y entonces empezamos A diversificar No solamente Con historias de canciones Sino también La historia de una copla La historia de un movimiento cultural La historia de una anécdota En fin Bonito Dejo esa idea De una Al público Y ahí vamos entonces Construyendo entre todos Esto Esto que es Paísito también Esto también es país Porque una mano lava la otra Y entre juntas Lavan la cara Y recordemos Con esta copla Que estaba hoy saludando Que decía Que aquí desde mi aislamiento Un saludo veredal Para todas las abejas Que entretejen su panal Un saludo veredal Gracias.